Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas veces hemos oído nosotros decir, bueno, al final, ¿para qué sirve ser bueno? ¿Para qué sirve que seamos honrados, que tratemos de hacer las cosas bien? Si mirá a los que hacen el mal, a los que viven corruptamente, a los que viven de una manera embromando a los demás, mirá cómo le va la vida, mirá cómo le sonríe la vida. Tienen sus autos, sus viajes, sus casas, sus mansiones, y uno dice, pero al final, ¿vale la pena ser bueno o no? ¿Vale la pena sacrificarse por seguir una conducta, una línea, una línea de vida, algo que nos enseñaron nuestros padres, el ser honrados, honestos? ¿Vale en este mundo la honradez? ¿Tiene un valor? ¿Se cotiza en el mercado la honradez? ¿Se cotiza la vida honesta, sencilla? Si lo vemos humanamente, parecería que no. No, muchas veces nosotros hemos oído eso, y aún quizás muchos de nosotros hemos dicho, pero ¿de qué vale ser bueno? ¿De qué vale? Miren, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, hay un libro que se llama el libro de los salmos, que son una especie de poesías, meditaciones, que se hacen. Hay un salmo, el salmo 73, que habla justamente de este tema. El salmista, el autor del salmo, se enfrenta a Dios y dice, Señor, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ser buenos? ¿Para qué vamos...? La comparación entre el sufrimiento, entre el propio sufrimiento y la vida que llevan los demás. Mirá mi sufrimiento, Señor, dice el salmista. Y mirá cómo vive aquel otro, el corrupto, el que sabemos que hace mal a la sociedad, el que sabemos que vive de la usura. ¿Cómo vemos eso? Miren lo que dice el salmo, el salmo 73, para hablarlo, para escucharlo tranquila y serenamente, ¿no? Porque este planteo lo hacemos siempre. ¿De qué vale ser bueno? Si parecería que los malos, los corruptos, los ladrones, tienen más privilegio y viven una vida más feliz que las que quieren ser buenos. Eso parece. Y dice el salmista, ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios para Israel! Para los limpios de corazón, la premisa. ¡Qué bueno es Dios para los limpios de corazón! Ese sería como el título. Y dice el salmista, ¡Pero casi se desvían mis pasos! ¡Faltó poco para que diera un traspié! Miren cómo introduce su desazón. ¡Faltó poco! Primero declara su amor a Dios y dice que el Dios de Israel es el Dios más hermoso, es el Dios de los limpios de corazón. Y después dice que sus pasos, su vida, estuvo ahí nomás, ahí nomás, de desviarse, ahí nomás de dar el mal paso. ¡Pero casi se desvían mis pasos! ¡Faltó poco para que diera un traspié! ¡Porque tuve envidia de los presuntuosos al ver la prosperidad de los malvados! Miren en pocas palabras, en dos renglones, en dos líneas, lo que dice. Dice, tuve envidia de los presuntuosos. No conocemos a muchos presuntuosos nosotros, que se pasean con grandes autos, y tienen grandes casas, y hacen grandes viajes, y viven una vida así, una vida loca, y ese presuntuoso faltó poco para que diera un traspié, porque tuve envidia, y a veces nosotros, pero Señor, yo trato de hacer las cosas bien, trato de ser, trato de vivir como me enseñaron mis padres, trato de trabajar honradamente, y no puedo progresar, no puedo levantar cabeza, decimos. Tuve envidia de los presuntuosos, al ver la prosperidad de los malvados, claro, de un día para otro lo vemos a este Señor, de no tener nada, de no conocerle trabajo, a tener una vida que vos decís, este, ¿cómo hizo? Al final, para ellos no hay sufrimiento, claro, nos da la impresión a nosotros de afuera, para aquel corrupto, aquel, dice, no hay sufrimiento, su cuerpo está sano y robusto, no comparten las penas de los hombres, ni son golpeados como los demás, por eso el orgullo es su collar, ¿no? Su cuerpo está sano, la violencia, el manto que los cubre, la malicia se le sale por los poros, su corazón rebosa malos propósitos, una descripción perfecta de la palabra de Dios, de lo que son esas personas, que viven en la clandestinidad, en la deshonestidad, en la corrupción, que viven de la usura, ¿no? por eso el orgullo es su collar, la violencia, el manto que los cubre, la malicia le sale por los poros, su corazón rebosa de malos propósitos, su corazón rebosa de malos propósitos, el hombre se para frente a Dios, y está haciendo como un examen de conciencia, comienza diciendo, tú eres el Dios de los limpios de corazón, lo reconoce, tú eres el Dios de los limpios de corazón, pero faltó, ahí estuve yo, Señor, ahí estuve yo, de caer en mal pasos, de caer en la tentación, porque veía a mi alrededor, como los deshonestos crecían y tenían fortuna, ahí estuve de dar el mal paso, dice el salmista, por eso el pueblo de Dios se vuelve hacia ellos y beben el agua a raudales, acaso ellos dicen, los corruptos, los que andan por el mal paso, dice, acaso Dios le va a saber, se va a enterar el altísimo, así son los malvados, y siempre tranquilos, acrecientan su riqueza, siempre tranquilos, acrecientan su riqueza, miren, la segunda parte de este Salmo 73, comienza diciendo, hasta que, el hasta que, es un quiebre, dice, él sigue diciendo, entonces, 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 en vano, mantuve puro mi corazón, y lavé mis manos en señal de inocencia, porque yo era golpeado todo el día, y cada mañana soportaba mi castigo, si hubiera dicho, voy a hablar con ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos, le está diciendo el salmista al Señor, yo reflexionaba tratando de entenderlo, pero me resultaba demasiado difícil entender esa situación, y acá viene el quiebre, hasta que, y esto es importante, el hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que entré en el santuario de Dios, estaba ahí nadando entre si dejar el camino del verdadero, de la honestidad, el sentirse atraído por lo que hacían los corruptos, hasta que se encontró con el Señor, entró al santuario, entrar al santuario de la casa de Dios, es encontrarse con él, el santuario no solamente un edificio, sino que es encontrarse amistosamente con el Señor, hasta que entré en el santuario de Dios, y comprendí el fin que les espera, comprendí lo que pasa con ellos, lo que pasa a vivir en la deshonestidad, en la corrupción, robarle a los pobres, lo que pasa, si, tú los pones en un terreno resbaladizo, y los precipita en la ruina, y dice, a quien si no a ti tengo yo en el cielo Señor, si estoy contigo no deseo nada más en la tierra, descubrir, primero la lamentación, el desconcierto, hasta que uno se encuentra con Dios, por eso, frente a las tentaciones, frente a las cosas que nos presentan la vida, frente a la envidia, ¿no?, del progreso de los malos, por decirlo así, y decir, pero Señor, ¿por qué yo que trato de hacer bien las cosas me va mal, aparentemente?, bueno, es encontrarnos en el santuario, hasta que, dice el salmista, entré en el santuario, es decir, entró en contacto con Dios, en ese Dios profundo, en ese contacto profundo, abierto, con el corazón abierto al Señor, y el Señor, dice, le hizo comprender lo que sucede con aquellos que siguen esos caminos. Estamos en situaciones complicadas siempre nosotros los argentinos, vivimos, ¿cuántas veces hemos vivido esa situación cada uno de nosotros?, mirar a nuestro alrededor, conocer, decir, mirá cómo vive este, al final toda mi vida trabajando, y no puedo ni siquiera darme un gusto de ir a cenar afuera, por ejemplo, con mi familia. El salmista le pasaba lo mismo, hasta que el Señor le hizo comprender la situación de la vida, el Señor en ese contacto con Dios, por eso encontrémonos con el Señor, abramos el corazón al Señor, y si se hace en familia, mejor, nunca nos arrepintamos de ser bueno, nunca nos arrepintamos de hacer el bien, nunca, al final es lo único que vamos a tener el de la vida, mostrarle a Dios cuando nos encontremos con Él, porque al final de la vida, ¿qué nos va a preguntar el Señor? Señor, ¿qué hiciste por el prójimo? ¿qué hiciste de tu vida? ¿tuve hambre, me diste de comer? ¿tuve sed, me diste de beber? ¿estaba desnudo, me ayudaste? ¿me vestiste? ¿me protegiste? Eso nos va a preguntar. Muy bien, nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana, que la pasen ustedes muy bien.